Qué olorcito a pan recién hecho, es que estamos en la avenida La Constitución, recién reformada la pastelería, panadería, heladería troyano, una de ellas, la que está aquí en San Pedro Alcántara y hoy están dando a degustar todos sus productos, torrijitas, bollitos con chocolate y pan de diferentes semillas también recordamos que tienen el pan sin glute y también sin azúcar, para los que no pueden tomarla bueno, aquí tenéis toda la gran variedad, ya habéis visto que tienen hasta galletita ahora con esta, ya que estamos en Cuarema, la Semana Santa, de Nazarenos bueno, me ha llamado mucho la atención las tartas tan exquisitas de fruta, de crema, de nata, las milhojas bueno, una gran variedad, un gran surtido y vamos a intentar entrevistar a, bueno, pues la clientela fija de troyano para que nos hable, qué es lo que más consume, bueno, hay de todo, señoras, caballeros, chicas jóvenes bueno, todo el mundo a por estos productos tan delicioso que tiene esta uti del pan y de los mejores dulces vamos a entrar y vamos a conocer un poquito más ya, cómo ha quedado la reforma y a degustar los productos bueno, estamos aquí con la nueva ya apertura, después de haber hecho una reforma para ampliar y ponerlo cada vez más bonito hablamos con su clientela fija, que son de siempre, de toda la vida, ¿no? buenos días ¿cómo es su nombre? María María, le gusta a usted todo lo que tiene troyano, el palo me encanta, me encanta, ella lo sabe y aquí, por ejemplo, cuando tiene usted cumpleaños en su casa, ha encargado usted aquí la tartita todo, todo, aquí ¿qué pan es que eso suele usted llevar? yo me llevo de un cuarto y barrita, me llevo siempre o sea, que buenísimo, le encanta, la familia, todo todo, todo yo en ningún sitio compro panes más que aquí bueno, y los dulces, qué pinta, y los dulces bueno, va a preguntarle esta señora también, ¿qué tal? también viene por el pan pues mira, yo compro aquí los dulces desde que mi niño es un pequeño bueno, de toda la vida, mi madre la ha comprado cuando la madre de troyano tenía la panadería en la calle en medio, entonces toda la vida habíamos comprado el pan allí y ahora pues lo estoy comprando aquí, que vivo aquí, y el pan es maravilloso, y los dulces maravillosos, y de los niños son pequeños, pues estoy comprando aquí las tartas ¿ah, sí? ¿tienes la familia, por ejemplo, que se tenga que llevar sin gluten, o ahora como hay tantas cosas? no, pero el plan rústico si lo compro, por aquí hay de todo, y además son maravillosos pueden venir a comprar pan, que es la mejor panadería que hay en San Pedro aquí, de otro, yo tengo todo ¿y qué es lo que se suele usted llevar? pan, dulce yo no dulce nada, pan ¿el pan, no? ¿el pan cuál le gusta más? porque hay tanta variedad de pan aquí, que hay de todo, de semilla los cuartos que hace aquí, y pedrito, eso es lo que yo me llevo pero bueno, a mí también le gustará tomarse un dulcecito, para la familia no, yo diabético no puedo tomar dulce bueno, y ahora que viene la Semana Santa, la Torrijita, una cosa típica de la Semana Santa sí, sí, muy buena, muy buena, apruebo, pero no puedo poquito, ¿no? de moderación, ¿no? sí, exactamente muchas gracias bueno, una clienta ha sido también de Troyano, es la señora Guillermina Guillermina viene todos los días a comprar su pan, y se encarta algún dulce ¿qué otro, no Guillermina? un dulce, las tartas, las napolitanas, bueno, todo, 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 fantástico ¿no ves? todo lo que tienen ahí y bueno, cuando llega, por ejemplo, ahora que es la época ya, estamos en Cuarema, la Semana Santa hay dulces típicos y característicos para... el Pascua, ¿no es? los roscos esos de Pascua ¿qué le parece a usted a las torrijas? las torrijas, las torrijas ya para comerse, para volverse locas y todo, y a mí me gustan mucho los bollitos que tiene eso, que parecen de piñita también, todo Juan, qué dura, que por ejemplo, al día siguiente, el pastel de tostadita, si no ha quedado el día anterior yo me lo como, ¿eh? es maravilloso, ¿verdad? sí, 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 sí no importa que pase la energía, que sigue igual la verdad que estupendo, estupendo bueno, que bien que nos impulsamos aquí en Troyano gracias, me voy, cariño gracias bueno, y también con la nueva apertura de la reforma de la Dina Constitución la pastelería, panadería troyano también ha dado a desgustar un montón de productos que tienen aquí siempre vamos a hablar con la señora Encarna, que también hoy se ha acercado a comprar su pan como todos los días y a degustar los productos también, ¿no? yo sí, compro todos los días aquí, el pan el pan, y lo dulce que le parece lo dulce, todo, todos son muy buenos en todas las panaderías de ellos ¿han cargado alguna vez alguna tarta, para la fiesta, y eso, para los cumpleaños? sí, 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 hombre, claro, siempre hay algo y ahora las torrijitas para las semanas tantas ¿solo usted lleva torrija para las semanas tantas? sí, ya la he probado ya está buenísima, ¿verdad? está muy buena todo muy bueno claro, muchas gracias nada, vale, gracias bueno, Maribel también es clienta asidua la verdad es que yo, por ejemplo, soy de las que no saben comer sin pan Maribel, ¿a ti te pasa lo mismo? igualito panera y dulcera, a tope ¿qué te parecen los productos dentro? pues muy buenos de muy buena calidad, y la verdad que muy bien ¿y ahora para la Semana Santa, te sueles llevar también otros dulces para estas fichas? torrijas, y bueno, casi siempre pico de esto las palmeras y hoy las galletas para los renanos que dulces es la vida, que ya bastantes cosas hay malas, por no las dulces muestras ya exacto, de nada a ti hablamos con Marta, que aunque ella se cuida muchísimo, ya la vemos, que viene de hacer su deporte y que bueno, pues dice ella que luego, bueno, que a nadie le amarga un dulce pero que también hay dulce, que aunque uno esté a dieta y le guste cuidarse, también se puede comer permitirse algún caprichito, ¿no Marta? hombre, hay que saltarse por lo menos una vez por semana la dieta para poder, pues para que el cuerpo también necesita sus dulces, necesita azúcar, necesita grasa, necesita... pero bueno, una vez por semana no pasa nada por ejemplo, tú, ¿qué es lo que más consume de torrijas? a mí es que me gusta todo, o sea... ¿y también con aquí sin azúcar? sí, 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 eso sin problema y luego me encantan las palmeras, la de chocolate blanco, chocolate normal, la clásica, todo, buenísimo bueno, porque te sigas cuidándote maravillosamente bien y de vez en cuando, que a nadie le amarga un dulce un dulcecito de dulce, vale, a ti